¡Ah! La vida de la granja es una maravilla. Cuidar animalitos es toda una tarea, pero es tan grata por el amor a ellos. Y aquí estamos ahorita en los gallineros, es decir, donde nuestras queridas gallinas ponen esos maravillosos huevitos que tanto nos gustan. ¿Quieren ver cómo sacamos alguno? Con este brazo largo podemos llegar hasta el huevito y lo traemos con mucho cuidado al exterior. Y aquí lo tenemos ya. ¡Qué maravilla, ¿verdad? ¡Ah! Y aquí está el otro. Ya tenemos dos huevitos deliciosos para desayunar. ¿Quieres venir a la granja? Acá te espero, te lo vas a pasar súper. ¡Ah! 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 ¡Ah!